Ha pasado mucho tiempo, también somos conocedores de la lucha por parte de su padre quien durante un prolongado tiempo estuvo en la plaza principal reclamando simplemente justicia para su hijo. En el marco de esta investigación que se lleva adelante, lo que está solicitando la familia Pachao en estos momentos es un cambio en la carátula con lo cual hemos invitado justamente a Alejandro que nos acompaña en la jornada de hoy. Buen día y gracias por venir. Buen día señor, muchísimas gracias. Contanos un poco Alejandro, bueno, más allá de esta introducción, conociendo un poco sobre tu situación y la de tu hijo, pedís básicamente justicia, ¿cuál es la situación actual de la causa? Bueno, nosotros de ver que los señores fiscales Marcelo Sago y Miguel Magoecín elevan la causa a juicio, pero imputándolo a los verdaderos responsables, a los policías, por vejación e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, no hemos opuesto a esa manera de elevar a los juicios, ¿no es cierto? O sea, nosotros creemos que hay suficientes pruebas dentro del expediente como para que los policías sean calificados de tortura seguida de muerte. ¿Cuál es la carátula que tienen actualmente? Vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿Cuántos son los policías involucrados? Nueve y un médico. Nueve policías y un médico. ¿Todos están incluidos en la causa? Todos están incluidos en la causa y anteriormente a esto, a los chicos Leiva, los imputan de homicidio preterintencional. ¿Quiénes son los chicos Leiva? Unos chicos de Avenida Los Terebintos, en donde supuestamente ellos achacan, ¿no es cierto? Culpan que ellos son los que golpearon a mi hijo. Siendo que el doctor Julio Gallo Canciani lo revisó y pone a prueba de parte de él a cuatro personas más, médicos, del lugar de sanidad policial, donde lo controlan a mi hijo. O sea, los señores fiscales... ¿Y esos controles, digamos, confirmaron que su hijo murió por los golpes recibidos? No, confirman que mi hijo entró a la comisaría séptima en perfecto estado de salud. Claro. Que por eso el doctor Julio Gallo Canciani autoriza que siga arrestado por un arresto ilegal, obviamente, porque averiguación y medio de vida, algo que a mi hijo jamás lo deberían haber detenido. Claro. Porque él iba caminando por la vía pública. Él jamás cometió ningún delito, nunca estuvo peleando con nadie. Alejandro, asesorado seguramente por su abogado, ¿qué tipo de cambios hay en la carátula por lo que están solicitando ustedes en cuanto a lo que puede ser pena, ¿no? Digo, lo que puede ser vejaciones, pero por otro lado, lo que están solicitando ustedes en cuanto al cambio. ¿En qué varía la pena? O sea, concretamente, no sé, los años de pena que se le da a una causa o a otra, o sea, a las imputaciones, ¿no es cierto? Pero por estrategia de su abogado, digamos, es mejor. Pero lo que nosotros exigimos es que a nuestro hijo lo asesinaron dentro de la comisaría. Llegó al hospital en estado de coma irreversible. Su cuerpo ensangrentado, descalzo, su pantalón mojado, todo su cuerpo ensangrentado y vomitaba sangre. O sea, estos son los relatos de la madre que la misma madre, la mamá Claudia Liliana Belli, se llegó a la comisaría séptima en el momento en que cargaban a mi hijo en la camilla de la ambulancia, el SAME, hacia el hospital San Bautista. O sea, mi hijo entraba caminando a la comisaría séptima y salía en una camilla en coma irreversible, muerto, porque únicamente le funcionaba el corazón a él. Entonces, la calificación legal que le corresponde es atento al delito que se ha cometido. No vengo a pedir 5 años, 10 años, si lo asesinaron a mi hijo dentro de la comisaría a patada. Entonces, que sea lo que corresponde. ¿Cómo va la investigación actualmente? El tema del juicio, la elevación. La causa estaba en control de garantía. El señor Porfirio Acuña no nos dio lugar a nuestro pedido de descalificación, del pedido que hizo el doctor Furke, ¿no es cierto?, representante de nuestra familia, por tortura seguida de muerte. Bueno, otras figuras que también deberían ser agregadas, que es privación legítima de la libertad. Porque el señor Acuña, en reiteradas ocasiones, el juez Porfirio Acuña, se declaró en contra de esta manera de arresto que tiene la policía, ¿no es cierto?, averiguación y medio de vida. Eso lo pueden ver en cualquier parte del internet, figura donde él, aparte de eso, él ya dictó una sentencia. Ah, un antecedente. Un antecedente en donde favorecía a un hombre, porque la policía lo vivía arrestando por averiguación y medio de vida. ¿Cuáles son los argumentos que tuvo el juez, digamos, para rechazar este cambio de carátula que ustedes solicitaron? La verdad que no lo comprendo. No lo comprendo porque un hombre que realmente yo creía en él, en su momento, porque digo, ya sabiendo que este hombre tiene un antecedente, que a favor, ¿no es cierto?, diciendo averiguación y medio de vida, no puede funcionar así. La policía no puede arrestar a cualquier persona por la calle, como hizo con mi hijo Diego. Arrestarlo por arrestarlo, porque se llegó y le dijo a la policía de que no golpean a Mario Leónel González, y un compañero, un amigo, un chico de infancia, criado con él. Y bueno, y la policía no le gustó, y bueno, también lo arresta. Luego terminan con la vida de él dentro de una comisaría, y bueno, pero este mismo juez Acuña, como yo le digo, jamás lo vio de esa manera. O sea, para mí es incomprensible lo que hizo. Alejandro, este año puede salir el juicio. ¿Cuál es la situación actual de él? Nosotros como apelamos a esta determinación, que también lo confirma el doctor Acuña, ¿no es cierto?, la causa está en manos de la Cámara de Apelaciones en Calle San Martín y Tucumán. De ahí, bueno, nosotros iremos con... ¿Por qué? Porque no lo escribió, no lo pidió por escrito, el porqué y el porqué de que nosotros pedimos la tortura seguida de muerte, ¿no es cierto? Sí, el doctor Furque puso de que vamos a ir a hablarlo, en boche, algo así, dice el escrito que presentó. O sea, que se va a presentar la madre, el doctor Furque y yo, ¿no?, ahí a explicarle al juez por qué nosotros vemos que la calificación legal es tortura seguida de muerte y otra figura más grave o qué sé yo, como se lo planteé, ¿no es cierto?, en ese momento se lo vea. Está, como le digo, todo acreditado dentro de la causa. ¿Hace cuántos años que sucedió esto? ¿Cinco años? Hace cuatro años y ocho meses. Claro, cuatro años y ocho meses. Nosotros notábamos con total claridad la complicidad que existe por parte de los fiscales Marcelo Sago y Miguel Magoesín. Ya no es que no lo hagan porque no saben cómo manejar una causa semejante, no. ¿Bajo qué argumentos piensa usted eso? La complicidad que existe de ello, testimonios que hay dentro de la gente de que nosotros llevamos a que declare, le pedimos por favor que declare, que se presten a declarar porque lo vieron a mi hijo caminar por el barrio de Aperón, en donde ellos decían que mi hijo estaba en perfecto estado de salud. ¿Ese gente no fue a declarar? Antes de que arrestaran a mi hijo Diego, esas personas fueron a declarar. Y esos testimonios, el doctor Marcelo Sago y Miguel Magoesín lo tienen en cuenta. Testimonios de la gente de Avenida Los Terebintos, en donde dicen de que a mi hijo Diego jamás lo golpearon en esa avenida. Porque ves... Esos testimonios están vendidos en la causa. Están dentro de la causa y el doctor Furken y el doctor Magoesín lo tienen en cuenta en el momento de elevar los juicios. Sago y Magoesín. Exactamente. Claro, Furken es su abogado. El doctor Furken es nuestro abogado y él siempre apuntaba esto. Ya no es que ellos no lo hagan porque no lo conocen. O sea, ¿cómo diría, no? Porque por ahí se pueden equivocar. Somos seres humanos. Se equivocan y no lo... Bueno, pero no, esto ya es una complicidad. Porque en seis, siete veces que escribió el doctor Furken, apuntando a todo eso, ¿no es cierto? Más una prueba en donde hay una cámara oculta a una enfermera del hospital con Bautista, en donde ella la atiende al primer momento a mi hijo Diego, en donde ella dice en la cámara de que mi hijo Diego llega con un semejante tajo de 10 centímetros en su cabeza que emanaba sangre y que era reciente. ¿Cómo una cámara oculta? Una cámara oculta. Eso es de ver que en la causa misma, en la primera semana de la investigación, nunca se veía con claridad los testimonios de las personas, ¿no es cierto? No estaba aportado con claridad. Yo hice el recorrido. ¿Desde dónde salió mi hijo Diego? Supuestamente dicen que mi hijo Diego había peleado en la avenida de los Terebintos. Entonces me tuve que llegar ahí a averiguar, a ver quiénes son las personas que participaron, quiénes vieron. Y bueno... ¿Cómo se grabó eso? Cuando yo averigué en todo esto, en la avenida de los Terebintos me doy con que nunca golpearon a mi hijo. Que sí llegó la comisaría octava al lugar, el móvil de la comisaría octava se llegó al lugar, y de ver que nunca hubo un disturbio, una pelea, que los mismos policías de la octava le dijeron a mi hijo y al Mario González, al chico este que es testigo en la causa, de que se retiren del lugar porque si daban otra vuelta y lo encontraban, que lo iban a arrestar. Tal es así que ese... la fiscalía, los fiscales en ese momento piden que se eleve el libro de guardia de la comisaría octava para ver si en realidad este móvil se corrió el lugar, ¿no es cierto? Bueno, atento a todo esto, yo me entero de que a mi hijo Diego no lo golpean. En ese lugar nunca peleó mi hijo. ¿Me entiendes? Alejandro, volviendo al tema de la cámara que hicieron... Por eso, a eso voy. ...una cámara oculta, digamos, a una enfermera. Claro, a eso voy. Haciendo todo el recorrido, me doy de que, bueno, que no lo golpean a mi hijo Diego ahí, entonces digo, pero ¿cómo entonces iba ensangrentado mi hijo en la camilla? ¿Por qué le digo a la madre? ¿Por qué mi hijo estaba ensangrentado? Y no sé, dice, estaba descompuesto. Eso es lo que le decía la agente María Carmen Guadalupe Alcevedo. ¿Quién es ella? La agente que estaba en ese momento prestando, estaba como jefe de guardia de la comisaría séptima. Ella le mentía a la madre de mi hijo de que sí, que estaba ahí, que estaba durmiendo. Luego, cuando ya eran las 12 de la noche, le decía ya, no que está descompuesto, que tienen que llamar a una ambulancia. Y cuando lo sacan a mi hijo, lo sacan en ese estado que ya le había contado anteriormente. Entonces sí me llegué al hospital ya. Ya de ver de que todas estas cosas estaban muy raras, me llegué al hospital y averigüe ahí. Y me doy con que había una enfermera que se llamaba Nancy Silvina Arce, de que era la primera enfermera que la había atendido a mi hijo en la parte de urgencias, ¿no es cierto? Y bueno, pregunté a ella y me dijo que sí, que ella lo había atendido. Le pregunté de cómo era que había llegado mi hijo y me empezó a describir el momento que ella ha vivido. ¿Y qué decía? Y ella decía de que sí, que mi hijo llegó con un tajo en la cabeza de 10 centímetros, que emanaba sangre, que lo dio vuelta y vomitó, que era sangre lo que tiraba. ¿Me entiendes? Pero que ella nunca... ¿Ese testimonio está incorporado a la causa? Que está en la causa, pero que ella nunca sabía de que mi hijo estaba arrestado en la comisaría, que ella pensaba que llegaba de otro lugar en ese estado. Bueno, eso yo lo incorporé, lo llevé, lo pedimos por escrito, todo lo incorporamos, está dentro de la causa, pero los señores fiscales, Marcelo Sago y Miguel Maguesín, no lo tienen como elemento de prueba. Y eso que a la enfermera la llevaron a declarar en tres ocasiones, hasta que al último se quiebra ella y reconoce ser ella quien me dice que sí, mi hijo llegó en ese estado. Ahora, ¿qué dice su abogado? ¿Esto es prueba suficiente, ese testimonio, para poder avanzar en la causa o no? Son pruebas suficientes para que los fiscales imputen como corresponde a los policías. ¿Por qué piensa que los fiscales no imputan de acuerdo a lo que ustedes están estableciendo? ¿Cómo califica la investigación? De ver tantas causas, porque yo hace más de cuatro años y ocho meses que recuerdo la justicia de Catamarca, la fiscalía, y de ver tantos casos que hay de público conocimiento, uno se da cuenta ya de que ya no es cuestión de que los fiscales trabajen como corresponde, porque ya deberían. Usted vea, todos los casos no hay ningún policía que sea imputado más allá de apremios o vejaciones. Y se han perdido vidas en comisarías y en cárceles. ¿Qué piensa de la justicia actualmente? De la justicia de Catamarca hay mucha, digamos, justicia para cuando son casos en donde familias como las nuestras cometemos un delito, seguro que ya estamos condenados allá en Miraflores, de seguro. Pero como cuando son funcionarios o parte de, qué sé yo, de estas corporaciones, porque la policía trabaja corporativamente, porque no puedo ver de otra manera las cuestiones, nunca va a haber una justicia verdadera. ¿Siguen trabajando los policías o están sumariados? Hasta todavía eso estamos tolerando en la familia, ¿no? Todas estas irregularidades por parte de los mismos representantes que tenemos hoy en día en el gobierno, ¿no? Porque el señor Marco Dene, como uno de los señores que decía proclamarse garantista de los derechos humanos, en lugar de darle de baja a estas personas o ponerlo a disponibilidad mínimamente, los tiene trabajando en la policía de Catamarca. Policías que están imputados, no tan solo en el caso de mi hijo Diego. Recuerdo hace tiempo que habían golpeado salvajemente y gracias a Dios está con vida el señor Paucará. Bueno, esos policías aún siguen trabajando, ¿me entiendes? Nunca han sido imputados como corresponde, es más, yo creo que hasta han archivado la causa del señor Paucará. Entonces, la complicidad sí existe dentro de Fiscalía, existe la justicia, es parte de esta corporación. Estamos esperanzados en que en la Cámara de Apelación, en Tucumán y San Martín, yo creo que el señor Álvarez, el juez que tiene que resolver esta causa, ya lo tenía él anteriormente la causa. Van a hacer lugar, piensan ustedes. Yo creo que pienso que Dios y la Virgen del Valle nos den esa posibilidad, porque está acreditado dentro de la causa. Y en el juicio que se haga, que es lo que nosotros necesitamos, es que lleguen imputados de esa manera. Porque me decían señores que conocen de derecho penal, de que una persona si llega por vejaciones adentro, no pueden ser condenados por tortura, o sea, no pueden estar juzgados por tortura luego. Porque si ya llegan de una manera, allá no puede ser posible que los juzguen de otra, porque están en contra de los derechos de las personas, no ciertas, imputadas. Alejandro, bueno, la verdad vamos a seguir nosotros muy cerca el tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, cualquier novedad, vamos a estar en contacto. Sí, quería aclararle para terminar, de que nosotros habíamos presentado al señor Rivera. Acá tenemos justamente una nota que le, digamos, giraron al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando básicamente, acá hay un petitorio, ¿qué le están solicitando? Bueno, que se derogue la ley, que ampara a que la policía te detenga en las calles, ¿no? Porque ahí hay un artículo en donde ellos manejan únicamente, en donde dice que te pueden detener a cualquier hora, en cualquier lugar, sin motivo, sin razón, sin caucho. Artículo 8, arrestar a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que los justifique. Bueno, justamente por esa causa. Se lo entregaron al presidente. Por eso se lo entregamos el día viernes, a las 10 de la mañana, nos quedaron a recibir. Pero justamente ese es el motivo, ese artículo, esa ley que ampara a la policía, es por lo que asesinaron a mi hijo Diego dentro de la comisaría. Se amparó bajo este artículo. Porque ahí dice, en el libro de guardia, eso está en el expediente, que mi hijo es arrestado por averiguación y medio de vida. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Muchas gracias. Seguramente vamos a estar en contacto nuevamente. Alejandro Pachao, justamente padre de Diego. Y bueno, es que sí.